De pequeña yo leía todo lo que me caía en las manos. Me gustaban los cuentos clásicos. Recuerdo un libro de cuentos de Anderson que me encantó. Después leía series completas de niñas en colegios, de niños que buscaban secretos. La Carta a García, un clásico así de grande, muy pequeño, rápido de leer y que también aplicó a la vida a la hora sobre todo de trabajar. Un libro que quería conocer y que leí con mucha rapidez y con mucha pasión fue La Metamorfosis, el libro de Kafka. Pero quizá el libro que a mí más me llamó y me marcó cuando era niña se llamaba La Edad de Oro de José Martín. A mí me gusta leer los libros de dinosaurios, los libros de monstruos y los libros de mascotas. Las obras de García Márquez, porque con los libros a uno se le despierta la imaginación, se le desarrolla el lenguaje, penetra en otros mundos. Sus estructuras, la manera como están construidos, la manera en la que articulan ideas o emociones o sospechas que puede tener cualquier lector, sigue entrando en mi cabeza en el momento en que voy a escribir una historia. Realmente los libros son los que determinan la personalidad, la formación. La búsqueda de significado, la sensación de no encajar a veces y de estar siempre buscando a otros que no encajan. A mí me gusta leer porque me río mucho. Creo que estructurar un ser humano justo desde niño es lo más importante. Yo soy Darío Arisméndiz y soy lo que leo. Soy Ricardo Silva, soy lo que leo. Soy Diego Saenz y soy lo que leo. Hola, soy Simón. Tengo seis años y soy lo que leo. Soy Camila Zuluaga, soy lo que leo. Soy Yolanda Reyes, soy escritora y soy lo que leo. ¡Gracias! Desde el video, ¡Gracias! ¡Gracias!